¡Suscríbete al canal! Le dijo, mañana van los de la Marina. Lleves este, me quedó bueno. Con todo el respeto y cariño del mundo, le digo, una persona de su edad yo creo que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Entonces, es verdad, y yo creo que ese es el único del elenco que le puedo preguntar, ¿es verdad que uno ya en la tercera edad uno se vuelve madrugador? Sí, eso es cierto. ¿Cierto? Sí, pero uno madruga sin saber a qué. Come sin saber por qué. ¿Me entiendes? ¿Le coge miedo al agua? Sin saber por qué. Y algunos viejitos le echan piropa a las muchachas, algunos viejitos. Sí, sí, sí. Piropa a las muchachas y les hacen propuestas a las muchachas sin tener con qué. Es verdad. Mi abuelo era igual. Mi abuelo era igual. Sí. Yo me acuerdo, mi abuelo era igual. En paz de descanso de mi abuelo, sí. Sí. Pero bueno, tiene sus ventajas también. A ver, ¿cuáles ventajas tienen? Por ejemplo, ya usted en el bus no tiene que haber puesto a ningún viejito. Sí. El viejito es uno. Sí. Ya uno no va a estudiar. A uno es el que lo estudia. ¿Sí me entiendes? Sí. A uno es el que lo estudia, sí. Y, por ejemplo, el secreto entre los viejitos está muy bien guardado. ¿Por qué? Porque ningún amigo se acuerda de nada. Así es. ¿Sí me entiendes? Y oiga algo. Ay, pero no, Hugo. Algunos viejitos pueden vivir sin sexo. ¿Cómo? Pueden vivir sin sexo. ¿Cómo? Pero no sin gafas. Así es la vida. Es verdad, es verdad. Sí, gafo, así es la vida. Es verdad. Y algo, lo más importante. Ningún familiar ni ningún amigo lo nombra de fiador para mí. Ah, claro. Eso es lo más importante. Ya usted no sirve para fiador. Muy bien, Hugo. Muchas gracias por toda esta sabiduría en la edad. Un aplauso. La tercera edad tiene sus ventajas. Sí, señor. Las tiene. Y la tercera edad tiene sus ventajas. Gracias por ver el video.